bueno mi gente aquí vemos esta picadora por aquí ingresa la fruta la verdura con esto se tritura hacia abajo a cazar el vástago y por acasar el jugo no sé cómo se destapa esto la verdad vamos a sacar esto esto todos estos tornillos han sido quitados vamos a ver aquí si ahí destapamos perfecto suscriptores luego de tapar esto vamos a probarlo con el con el serie y con el fusible bueno primero que todo vamos a el multímetro disculpa primero que todo vamos a probar el switch este switch que está aquí que es el de encendido y apagado vamos a probarlo de aquí aquí vea ahí está dando continuidad si lo apagamos llega a uno aquí la continuidad perfecto ahora vamos a probar este este switch que está aquí que se activa ahí está ahí está dándole y si saco está 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 aquí está tarra que es lo que la activa mire ahí ya no va que lo activa miren aquí va como van a ingresar esto cuando esto ingresó un momento mire ahí activo si ven que baja y baja este switch bueno ahí vemos que está funcionando este está funcionando este switch ahora vamos a ver con el serie a ver si logramos tocar estas dos puntas aquí las dos partes no nos está tocando bien está así de pronto aquí de aquí aquí ahí está ya está iluminando el serie aquí igual yo sé que ustedes me creen ellos ahí está y éste ya lo probamos con él con el multímetro y vemos que está en buen estado esto que está aquí es un fusible oyeron este es un switch este es un switch y este que está acá otro switch tiene otro switch y este es un capacitor este capacitor que está ahí bueno vamos a hacer algo a mí me parece que este fusible está malo vamos a probarlo vamos a quitar esto de aquí y este de aquí vamos a ver con el multímetro a ver si si está dando continuidad o el serie de aquí aquí el serie está ya encendido pero no está apagando a mí me parece que este es el daño me parece que este es el daño si nosotros unimos estas dos partes vamos a unirlas vamos a unir estas dos partes aquí de esta manera y vamos a conectar esto acá vea y tiene muy buena buena fuerza un bastante fuerte vamos a ver aquí veas que está apagado está apagado y cuando ahí prende si está excelente está que vamos a hacer como este fusible está en mal estado entonces vamos a instalarle este fusible que está aquí que es de 7 amperios este fusible como es de 7 amperios el señor yo le dije que éste no se conseguía de pronto mandando la pedí por internet pero demora mucho él dice que necesita la picadora rápido para su negocio entonces que le instale este entonces vamos a cortar por aquí y vamos a instalar así y lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es cogerlo con cinta porque termo encogible así de esta de este tamaño no tenemos y por acá ahora vamos a ver aquí soltamos aquí y soltamos aquí un poco entonces que vamos a hacer como ahí tenemos una que guarde el fusible pero como este es grueso no cabe no entra aquí entonces vamos a soltarlo aquí de esta manera y lo ponemos con cinta verdad entonces no no va a haber ningún ningún problema esto mi gente ya vamos a mejor cogimos aquí hicimos aquí soldamos aquí soldamos acá y ahora vamos a cogerla con cinta de esta porque porque no tenemos para guardar aquí entonces lo cogemos así y lo vamos dando vueltas para que no vaya no vayamos a tener problemas de que vaya a pegar con con algún cable o algo y vaya a tener un corte de esta manera o le vaya a caer agua porque recuerden que esto trabaja con fruta entonces vaya a ver alguna filtración por ahí caiga acá entonces así nos evitamos de eso igual si cae de un lado eso no importa porque ustedes saben que eso mientras el agua caiga pero no haya arco voltaico no importa bueno ahora vamos a ver uno aquí de este lado aquí de esta manera no vamos a a soldar no vamos a soldar que a veces se me olvida cuando bajo la cámara se me olvida subirlo aquí que quede bien aquí de esta manera y acá de esta manera y aquí que pasa le vamos a dar la protección vamos a darle la protección a la a esto y va a quedar con protección y va a quedar súper súper excelente este fusible es original lo vieron es del grueso le estoy dando una excelente protección a esto excepto que la única diferencia es que ese cuando se presiona él da continuidad cuando no se abre esto lo vamos a coger aquí y lo vamos a coger acá que quede lejos de esta parte aquí igual que esto esto aquí vamos a tirarlo más para acá de esta manera que esto quede lejos de esto acá excelente 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 esto entra aquí y no hay posibilidad de que el cable toque nada pero para más para más protección yo hice eso hacer todo que todo quede en perfecto estado vamos a ver aquí, creo que ahí, eso, hay exactamente ahí ahí y vamos a ingresar primero este que está aquí así como pueden ver, ahí le dejamos la protección ahí, listo ahora sí, vamos a parar y vamos a oler por aquí que no tenga olor a quemar ahora sí ya lo de la fruta aquí, ya eso sí, vamos a ver allá adentro ven como esa cuchilla, una cuchilla super filada vamos a probarles aquí vamos a partir esto así esto cae allá así, entonces con esto vamos a empujar hacia abajo y vamos a conectarla vamos a escuchar el motor mire vamos a encenderla aquí cae el zumo y acá está el pasta vieron vamos a darle un poco a este trabajo vamos a ir vamos a ver vamos a ver y vamos a ver Gracias.